Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionada estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo yo me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre seguiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Contigo yo me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre seguiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Contigo si me veo en cien años Aún amándote Contigo si me veo en cien años ¡Ahá! Gracias por ver el video